Estamos con el regidor David Jiménez del Partido Verde y menciono precisamente el Partido Verde porque vemos pues que está subiendo el nivel de agremiados, el nivel de militantes y esto es un dato pues que se menciona a nivel nacional. Te puedo decir que es una excelente noticia, pero esta noticia está respaldada en el trabajo que se está haciendo en todo el país por las instrucciones que ha dado el Comité Ejecutivo Nacional a todos los comités estatales y en este caso pues en Sonora el Comité Estatal a cargo del diputado Luis Mario Rivera que es el secretario general pues instruyó este proceso de afiliación, de validación de nuestros militantes y en este sentido como ustedes tenían conocimiento se hizo este proceso, este programa en meses anteriores por lo cual pues Nogales aportó una buena cantidad de miles de militantes del verde que respaldaron su adhesión al partido y así como en los otros municipios. Esto fue muy significativo para la suma total que se tuvo a nivel nacional y claro está pues que también las diferentes coordinaciones en todo el país pues hicieron este gran trabajo que nos dio que la militancia del partido verde haya subido el 50% cuando los demás partidos políticos lo reducieron hasta el 75-72%. ¿Cómo es el trabajo que está llevando en la localidad pues el partido? Es un trabajo de mucha planificación, de mucha estrategia, nosotros tenemos una base de datos, nosotros nos enfocamos a los sectores ahorita que tenemos como agremiados, como militantes del partido verde, como simpatizantes y hemos estado trabajando con ellos con este tipo de datos. Claro está que también atendemos a la sociedad en general y también estamos llegando a ellos para efectos de que se interesen en participar en el partido verde, un partido que va en franco crecimiento y que sin lugar a dudas pues va a dar mucho de que hablar en el próximo proceso electoral del 2021. ¿Algún mensaje que usted quiera enviar a los simpatizantes que ya tienen en Nogales? Pues decirles que estamos haciendo un trabajo en mi carácter de presidente del partido verde, en mi carácter de regidor en el Cabildo, un programa, un trabajo muy intenso en el Cabildo, lo hemos demostrado durante un año y medio y también dentro del partido pues estamos ya trabajando en un proceso que ya en algunos meses más pues ya se va a iniciar este proceso electoral, estamos en contacto con ellos, estamos recibiendo sus inquietudes, estamos exhortándolos a que si se quieren sumar ya más intensamente a los trabajos que va a tener el partido verde pues es un partido de puertas abiertas para todos los ciudadanos y también pues obviamente para los nuestros simpatizantes y militares. Con información de Román Pineda, Noticias de Poder.